Culminó uno de los espectáculos que tenemos pendiente de hacer desde que se hizo un nuevo predio, se realizó una gineateada a primer nivel, a nivel país, el que entiende la calidad de gineateada, así que por suerte salió todo redondo, todo muy lindo. Para nosotros más de todo era un desafío traer este nivel de tropillero que hace fácil más o menos 30 años que no viene acá a Rollito y bueno, era un desafío para el centro, para el pueblo en realidad porque darle otro nivel de espectáculo a la gente del pueblo y bueno, dentro de todo salió todo más o menos como lo planeamos y salió todo bien y bueno, por suerte se trabajó bien, bien y tratamos de que todo saliera lo mejor, perfecto para que se pueda brindar un buen espectáculo a Rollito, ¿no es cierto? Que bueno, tenemos un predio, gracias a Dios, muy lindo y bueno, nosotros también se nos dio la posibilidad de poder contratar a esta gente que como te decía, ellos nos andaban buscando a nosotros y nosotros los buscábamos a ellos, así que se dio se dio por suerte también un día espectacular y bueno, lo que la gente, toda la gente esperaba gineateadas a primer nivel, por suerte Esto es un comienzo de tratar de ver de esto que sea futuro y bueno, siempre y cuando las cosas se den tratar de hacerlo más seguido o por lo menos una vez al año tratar de hacer una fiesta de este nivel la confianza de ellos en nosotros está y bueno, y nosotros y ellos también con el tema de cómo se trabaja en conjunto todos, entre ellos y nosotros, ¿no es cierto? Gracias. 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 Gracias.